Hoy os voy a enseñar cómo hacer una captura de pantalla y cómo grabar esa captura de pantalla en Windows. Para ello simplemente tenemos que pulsar en este tipo de teclados la tecla Windows más la tecla Imprimir Pantalla, que es esta que tenemos aquí arriba, las dos a la vez, y con eso se nos guardará la captura de pantalla. O si tenemos un teclado en inglés, pues sería lo mismo, la tecla Windows más la tecla Print Screen, que es esta de aquí. Y ahora vamos a ver un ejemplo para que lo veáis más claramente. Lo único que haremos será abrir una página web, por ejemplo esta misma, y pulso la tecla Windows Imprimir Pantalla y ya se nos habrá impriso. Ahora la buscamos, se nos guarda siempre en Imágenes, Capturas de Pantalla, y aquí la tenemos. Esto es muy fácil si queremos imprimir toda la pantalla, pero si solo queremos imprimir una parte de la pantalla, pulsaremos la tecla Windows, mayúsculas y la S, todas a la vez. Ahora veremos, pulso las tres teclas a la vez y puedo elegir la zona que quiero que se me guarde. Entonces ya le he dado y me va a salir una notificación como que se me ha guardado. Pulso para que lo veáis y ahora simplemente la guardo donde yo quiera. ¿Vemos? Pues la voy a guardar en el mismo sitio que he guardado en la anterior. Le doy y vamos a ver si se me ha guardado. Imágenes, Capturas de Pantalla, vamos a ver la segunda. Y solo se me ha guardado la zona que quería que se viera. Pues bueno, espero que este vídeo les haya gustado, les haya sido útil. Suscríbanse y denle a like. ¡Suscríbete al canal!